Como pueden ver aquí, esto es un celular común y corriente como cualquier otro Pero dentro de este celular, dentro de esta pequeña cosita que apenas se me cabe en la mano Hay ideas, ideas que estuve haciendo todo este mes Estamos a dos semanas de que comience Halloween Bueno, es un solo día, no es una temporada ni una semana Pero estamos a dos semanas de que se inaugure el día de Halloween Y estas dos últimas semanas estuve pensando en algunas ideas para algunos videos Y en este celular tengo algunas notitas, tengo algunas cosas escritas Pero también tengo algunas ideas en la cabeza Ideas que quería hacer desde un principio Pero por alguna razón, por cosas personales, no pude hacerlas No pude empezarlas desde el día 1 Hoy voy en el día 15 y pocos videos se han subido a este canal y pocas cosas se han hecho Pero quiero ponerme las pilas estos últimos 15 días de este mes Para poder seguir haciendo contenido Y poder seguir haciendo videos que tengan que ver con esta temática de terror Que aunque no sea octubre, de todas maneras sigo subiendo Y siempre he subido cosas relacionadas a eso porque eso es lo que me gusta Pero bueno, para que vean que yo digo la verdad Aquí pueden ver ustedes un montón de cositas Son notas de ideas Cada cosita es un guión La mayoría son cosas que ya se subieron Algunas otras cosas no se han subido Otras cosas ya están grabadas Pero había una cosa Había una cosita Que me faltaba dentro de toda esta Dentro de todas estas ideas en notas y en mi cabeza Que tenía que hacer Había solamente una cosa que me faltaba Y creo que este es el video Que más bien va a quedar para este mes Había una espinita dentro de mi Que me decía Tienes que hacer esto Así que vamos a comenzar con este nuevo video Estoy seguro de que a lo largo de todos estos videos Que he estado subiendo en mi canal Ustedes se han hecho esta pregunta Y es ¿Por qué subes videos de terror? ¿Por qué haces videos de terror? ¿Por qué juegas juegos de terror? ¿Por qué subes este tipo de contenido? Y tengo la respuesta correcta Que embona con este video Todo se va a hacer como 10 años más o menos Nos remontamos 10 años atrás Cuando el Agustín de 10 años creo El Agustín de 10, 8 años más o menos Era 2007 Sí, 10 años Comenzó a ver un programa Yo pensaba que era una serie o algo así por el estilo Pero comenzó a ver un programa Que salía en el canal de TV Azteca En aquel entonces ni siquiera había señal digital Así que lo miraba como pudiera Porque señal no había mucha Este programa se llamaba Extranormal El cual hablaba acerca de cosas de conspiración Que se daban en aquel entonces En aquel momento Porque incluso todo esto de los fantasmas Las conspiraciones Las duendes Las brujas Todo esto Son cosas Son temas que se han ido tocando Con el pasar de tiempo Incluso en el tiempo En la era de cuando inició YouTube En el 2007 En el 2008 En el 2009 En el 2010 Pues en aquel entonces Había un programa que se dedicaba A hacer este tipo de cosas A tocar este tipo de temas Y era un programa único En aquel entonces En aquella época Porque no se hablaba de esto en televisión Había muy pocos programas Que tocaban esa temática Y si bien en la radio También había programas contados Que hablan acerca de este tipo de cosas De sucesos que le sucedían a la gente De cosas raras que pasaban A las personas en sus casas Y es así como nació este programa Al cual titularon Estranormal Así que el día de hoy Se me ocurrió esa idea Y es una cosita que tenía en la mente Es una espinita que me quería sacar Esto se podría dividir en capítulos Vamos a analizar un capítulo Un video de Estranormal Sea de la temporada que sea Porque seamos sinceros Ese programa En aquel entonces Cuando recién Los descubrieron Yo y otros Doscientas personas Que no sé cuántas personas Las miraban Si en realidad las miraban Doscientas O las miraban Muchas más personas Nos las creíamos Porque eran cosas Que no se miraban Porque eran cositas nuevas Eran proyectos nuevos Y eran cosas Que entretenían mucho a la gente A tal punto A tal grado de creerlo Y si bien En aquel entonces Yo me lo creí Aparte de que me entretenía mucho Y alimentaba mucho Ese hermorbo Por ese tipo de temas Hoy en día Me pongo a recordar Cosas de hace diez años De hace ocho años En cuanto a ese programa Y cosas que miré Y en serio No sé cómo No me di cuenta Pero creo que es cosa De todo A fin de cuentas Todo es entretenimiento A fin de cuentas Ese programa era entretenimiento Y si hubieron cosas Que pasaron Pues qué bien Y si hubieron cosas Que eran inventadas Pues también está bien Porque a fin de cuentas Era televisión Era entretenimiento Y era una muy buena manera De entretener a la gente Así que el día de hoy Vamos a analizar Extranormal Y vamos a ver Con qué cosas nos topamos Porque estoy segurito Estoy seguro De que cosas Que te den risa Y te den cringe Te hagan sentir pena ajena Van a estar en ese programa En cualquier capítulo Que pongas Sea de hace diez años O de hoy Porque a día de hoy Se sigue transmitiendo Ese programa Ok Tenemos uno Tenemos uno Elegí 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 cualquier video Cualquier capítulo Este está por partes Creo Nos remontamos Al año 2010 Septiembre 5 Para ser más exactos Aquí dice Que la persona El reportero De este programa Ha sufrido Un ataque En su propia casa En su propia casa Yo me imagino Que esto se debe A que cuando tú Vas a algún panteón Por así decirlo Dentro de lo que se conoce Acerca del tema Se te puede pegar Un espíritu Se te puede pegar Alguna energía Algún ente Y te lo puedes llevar A tu casa A mí por ejemplo Cuando iba antes Al día de muertos Cuando iba al panteón Siempre me decían eso No te quedes mucho tiempo En los panteones Asegúrate que tu familia No se quede mucho tiempo En los panteones Porque se te puede pegar Algún espíritu Algún ente Alguna energía Mala o buena Yo me imagino Que sucedió así Vamos a ver este capítulo Porque se ve interesante Por supuesto Ya lo vio Las imágenes Son muy claras Pero también han sido Muy claros Los ataques Que ha sufrido Nuestro compañero Alberto del Arco Durante la grabación Precisamente De estas investigaciones Y es por eso Que el día de hoy Alberto Ok Vemos a esta persona O sea Está en la mesa El cabrón Afortunadamente Despiertan los ruidos Toma el celular Y empiezo Como buen reportero Exacto Exacto Ya sabes que nos apasiona esto Y es lo que hacemos Y las imágenes Y las imágenes Son las siguientes No sé No sé No sé qué pasa Para el programa Familia Hoy se come Lo único que se me ocurrió Grabar un poco aquí Mi casa Mira aquí está Mi pared Pared de calidad Pared bonita Y pues eso Hay un fantasma En mi casa Que a lo mejor Me quiere dar Por detrás Pero aquí estamos Grabando Porque se tiene que comer Y algo se tiene que vivir ¿Verdad crack? ¡Muido p***s! ¡Muido p***s! ¡Muido p***s! ¡Ay no! Es que es idéntico Es un eructo Se escucha que alguien Bueno Yo escucho que alguien eructa Yo quiero pensar Que es una persona Que hizo algún sonido Vultural parecido Pero es que wey No mames Hasta rojo me puse ¡Ah la verga wey! El nivel El nivel Este capítulo Está siendo muy interesante Mis protecciones Aquí están Ahí están mis protecciones Aquí está Mi protección Es mi rosario No sé Es de 7 metros Me dijeron que el más grande Era mejor Protegía toda la casa Si pueden ver aquí Es de oro bordado Las perlas Son diamantes Y esto Esto La energía Tú sabes viejo La energía positiva Que esto le da Toda la casa Es más Yo creo que si me hubiera Comprado uno El triple de grande Con esto Tengo protegida Toda mi p*** manzana Amén Amén hermano Amén Empezar a guardar Y empezar a guardarlas Y rezar Porque creo que son así Estaré lleno Todavía se escucha oídos Escucho Puta madre Puta madre Puta madre Me lleva a la verga Loco Ah ya 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 Coppel 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 No me vi No fue a pagar Puta madre La cámara La cámara No pagué la mensualidad De la cámara Puta madre Bueno vamos a hacer Vamos a trabajarle Vamos a sacar el pan De nosotros Vamos a sacar el trabajo Vamos a esperar A que me toque El de Coppel Y vamos a hacer Como que hay alguien Tocando allá A la puerta Muchas cosas No es la primera vez He escuchado muchas cosas Aquí dentro del departamento Creo que De alguna manera Me están siguiendo Creo que No me p*** ¿Viste? P*** No me p*** No me p*** No me p*** No quiero ni salir Quiero mejor mantener la calma ¿Soy yo? O al micrófono Le hicieron así Escuché otra vez No me p*** ¿Viste? P*** No me p*** No quiero ni salir Quiero mejor mantener la calma Tú puedes agarrar Un estropajo O uno de esos palitos Que tienen como plumas Para limpiar Y le haces así Al celular Y se escucha igual Se escucha completamente igual Quiero conseguir el sueño Quiero Quiero dormir Para Para pensar Que todo esto Es una pesadilla Y mañana Creo que todo esto Será mejor Amigo Esto no es una pesadilla Escúchame Mírame cámara Cámara Escúchame Esto no es una pesadilla Esto es real Coppel Está en tu p*** puerta Tocándote Porque no pagaste la cámara No pagaste la cámara De cuando fuiste al panteón Y quieres que le pague Su p*** mensualidad De su p*** cámara Así como la cámara Que tengo en mano Claro Atención aquí Atención aquí Porque esto se pone Interesante Se supone Que después de un tiempo El hombre se acuesta Y se queda a dormir Pero deja Su cámara De 127 gigas Grabándolo A él O bueno No sé si él Sea una sabana Pero lo deja Como así ¿Sabes? Como sobre algo Ha recargado Que lo grabe él Para que lo cuide De algún ente Que le vaya a hacer algo ¿Sabes? O al menos Para tener grabado Si se vuelve a manifestar El señor de Coppel O el fantasma Lo deja ahí Lo deja ahí Y sale a la mierda Yo grabé mis 5 minutos Grabo Mis otras 5 horas Con mi teléfono Del 2010 De 27 megapíxeles Que tiene 128 gigas Porque a huevo el iPhone Y está Ya está El trabajo hecho Que producción le meta Sonidos O igual yo le meto sonidos ¿Sabes? Una plumilla ahí Para que se escuche Y miren Y miren La tremenda mierda Que sale ¿Vieron eso? ¿Vieron? Estoy llorando Güey, estoy llorando Esto No se dieron cuenta No vieron esto Pero Me estaba riendo Por la increíble manifestación Del señor Bueno, contesto Otra vez De nuevo Se supone que se quedó durmiendo Este hombre Para Que su Rosario Y su cámara De 128 gigas Pudiera grabar al fantasma Y lo que se graba ahí Y lo que se graba ahí La actividad paranormal Lo que se escucha Lo que se debe escuchar Es un ¿Está ahí? No, así ¿Está grabándolo? ¿Está grabándolo a la persona? Escucha Como que le frota ahí Con una pluma O algo así En el micrófono Y se escucha Beto Beto Quedado tranquilo Y me jodiste la madrugada Me jodiste la madrugada Beto Cabrón Se están metiendo a robar Verga Despierta culero Lo más sorprendente Fue que En ese momento Tuve una sensación Muy extraña En ese momento No sé Cómo explicarlo Algunos comentan Que es como Cuando se te sube el muerto Pero no nada más eso Sino que Cuando sientes Sientes esa presión Que no te puedes mover Que no puedes hacer absolutamente nada Y comienzas a ver Algo Yo sentía que estaba viendo El rostro Esto Esto significa algo ¿Saben qué significa? ¿Saben qué significa? ¿Saben qué significa? Significa que esta puta mierda No sirve para nada Ni sirvió en ningún momento Para nada De una persona Muy fea Algo No sé Algo muy desagradable Que me estaba observando Aquí Enfrente Imagínate tú Cuando estás dormido en tu casa Que de pronto Estoy seguro Estoy segurísimo ¿Tú sabes quién era ese cabrón Que te estaba mirando así Que te hacía así? Te voy a decir Su nombre Y no te vas a asustar Pero era En conclusión Llévate esta chingadera Sigue usando tus Protecciones religiosas Y llévate a tu tío A los pantiones Para que te haga los soniditos A las casas embrujadas Entre comillas Y también a tu casa Que lo hiciste muy bien También Y ya Y dale un besito En el cachete Por lo bien que hace Su trabajo Con su cámara Con su teléfono De 127 megapíxeles Y 67 gigas De almacenamiento Y lo que dije al principio En algún momento Yo me empecé a crear Este tipo de cosas Porque me entretenía mucho Porque me gustaban mucho Todo este tipo de temas Porque me gustaban mucho Las películas de terror Cuando estaba chiquillo A pesar de que me daban miedo Aún así Es como un tipo de Masoquismo Pero a fin de cuentas Es algo que te gustaba A fin de cuentas Hoy todavía me siguen gustando Las películas de terror Los juegos de terror Y aún así Me sigo asustando Pero es cosa Del mismo entretenimiento Que nos provee todo esto ¿No? Puede que haya más capítulos Puede que haya otros capítulos En el que la pena ajena Sea inclusive más grande Y para eso Es que voy a estar yo aquí Si es que les gustan mucho Este tipo de videos Y quieren que hagan más Como este Más análisis A este programa Déjenme aquí abajito Sus opiniones En la caja de comentarios Y con gusto Seguiré haciendo más análisis A este programa Más analizando Extranormal Como ustedes le quieran llamar Espero que este Piloto O este video de pruebas Como se llame Les haya gustado Por mi parte Esto ha sido todo Espero que este video Te haya gustado Ya sabes que si ha sido así Puedes compartirlo Puedes suscribirte aquí abajito En el botón rojo Es gratis Y si quieres También activa la campanita Para que te lleguen Más notificaciones De cuando suba más videos Como este O de terror En fin Yo me paso a despedir Espero este video Te haya gustado Espero Esta protección Nos proteja a todos Y si quieren que esta cosita Les proteja a todos En su vida Se pueden suscribir Aquí abajito Pueden dejarme un like O pueden compartirlo Y si hacen esto Van a tener La protección Del señor Alabado De este crucifijo De este rosario Como se llame Y sin más Nos estaremos viendo En un próximo video Vámonos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!